¡Suscríbete al canal! Se puede jugar sin ningún problema, ¿vale? Vamos a abrirlo, se abre con el botón Insert Y bueno, como veis, pues ha cambiado completamente el diseño Trae un montón de cosas nuevas, aunque tiene bastantes bugs Pero bueno, está bastante bien para ser gratuito Y la instalación es muy sencilla, ¿vale? Muchos me lo habéis preguntado Os voy a dejar dos descargas en el... dos archivos en la descripción Simplemente los tenéis que meter al directorio Donde tenéis, pues, instalado el GTA Donde, pues, tenéis el ejecutable y todo del GTA Pues ahí lo metéis y ya lo tenéis, ¿vale? Es muy, muy sencillo de instalar Simplemente añadir los dos archivos que os dejo en la descripción Al directorio del GTA V Y bueno, os voy a explicar un poquito Que el creador ha dicho que no va a subir más actualizaciones de este menú Hasta que no salga el nuevo DLC, ¿vale? Como ya sabéis, pues ayer traje al canal la información del nuevo DLC Y, pues, si no lo habéis visto, déjale por aquí el link y también en la descripción, ¿vale? Bueno, la verdad es que está bastante chulo el DLC Y a mí me gustó bastante, ¿no? Lo que es lo nuevo que van a meter Y como ya sabéis, cuando sale el nuevo DLC Pues todos los hacks que han sacado en esta versión No van a funcionar en ese nuevo DLC En esa nueva versión Entonces, yo el 12 por la noche Que el 13, como ya sabéis, va a salir el DLC Pues el 12 por la noche Todas las descargas de la web de monmenús y hacks de GTA V de PC Pues los voy a deshabilitar Para que nos banen y demás Por si hay algún despistado que no lo sabe Pues no sea que se descargue el nuevo DLC Y meta un hack de estos Y le banen, ¿no? Entonces, pues lo voy a quitar Y pondré un mensaje, pues, avisándonos de esto Y ya pues cuando vayan sacando nuevas versiones De todos los hacks que he subido Pues los iré o bien trayendo al canal O bien los actualizaré simplemente en la web Que es lo que suelo hacer, ¿no? Y bueno, voy a enseñar un poquito ya lo que trae Lo abrimos con el Insert Player Option Pues para darnos más vida Super Salto, como veis Pues lo estoy usando Never Wanted Y como veis, pues a veces hace esto Es porque le estoy dando al mando Y bueno, pues funciona bastante mal Va como muy rápido, ¿no? Molaría que se pudiera usar con el mando Ya que yo juego con el mando de PS3 Y bueno, pues Ser Invencible Invisible Como veis ahí Tal Y bueno, pues está Bastante, bastante chulo Como veis ahí ¡Pum! O sea, ya con el Good Mode en Inmortal En Next Gen Pues ya, ¿qué más? ¿Qué más queréis, no? Como veis ahí, pues un mago invisible Para que este no me vea Y ya, pues Una vez Hola ¿Este me está viendo o qué? ¡Ué! Que ya no me ve, chaval No, no Sí que me está viendo ese jugador ¡Qué narice! O a lo mejor me está viendo el nombre o algo Pero mi personaje, pues como veis Está invisible ¡Qué narices tú! Bueno, vamos a subirnos a este coche No quiero matarle Y bueno ¿Qué más? Vamos a darle al cero Y bueno Nociones del vehículo Pues reparar el coche Como veis le hemos dado Y se va a reparar el coche automáticamente Mejorarlo al máximo Abrir las puertas Como veis ahí Y bueno También las podemos cerrar Y luego pues Bastantes cosas más así Muy chulas Como veis ahí ¡Ué! Activamos esto Y pues tenemos más potencia Si le damos al R3 del mando ¿No? Aunque en el Si juegues con teclado y ratón No sé qué botón será Básicamente Luego conducir al Webpoint Eso está bastante chulo Y nunca lo había visto en Next Gen ¿Vale? Y es que pues le damos a Ponemos un punto en el mapa Y el coche pues se mueve solo Y nos lleva al punto Donde hemos marcado ¿Vale? Luego pues que también el coche Es invencible Pero eso no funciona ¿Vale? No funciona Y luego esto pues Que vaya cambiando de colores Que sí que funciona ¿No? Eh... Luego en Online Option Pues podemos ver jugadores Y le vamos a dar Aunque a veces pues Como veis el menú Pues falla un poquito Y le vamos a dar A Teleport to Player A darle dinero Darle las armas Y demás ¿Vale? Todo esto funciona Yo ya lo he probado Y sí que funciona Aunque vamos por ejemplo Vamos a teletransportarnos A un jugador Para que lo veáis Pues este jugador Pues estaba Estaba volando ¿Qué narices? Y bueno pues Como veis ¡Pum! Pues hemos salido A tomar por culo Nos hemos ido Eh... Y luego pues A ver por ejemplo Me voy a dar dinero a mí A ver si me encuentro Y me voy a dar dinero Para que veáis que funcione Eh... Aquí Pim pam Ah pues al parecer a mí No me da dinero Es muy raro Aunque molaría que también Pusiera ante el Teleport to me Y sí que hay muchas cosas Pues que del menú Pues no funcionan ¿Vale? Así que pues cosillas Que tienen que ir arreglando Por ejemplo Sacar vehículos A veces funciona Y a veces no Y ahora por ejemplo Pues no me Me saca del vehículo ¿Vale? Pero bueno Está bastante bien Y mejor que la Que las otras actualizaciones Por ejemplo El Sultán Pues sí que ahora Me funciona guay Y como veis Pues mola ¿No? Está totalmente mejorado ya Te lo da pues Eso Completamente mejorado Luego ¿Qué más? Eh... Artplay es por darle dinero A toda la partida Le das dos mil Dos mil dólares Y luego pues El tema de De las armas Pues está bastante chulo Porque la munición explosiva Sí que funciona Y como veis Ay me voy a poner Aquí este arma Y como veis Pues sí que funciona Aunque recomiendo Que no lo deis mucho Porque si no Se os puede petar Y luego también Nos podemos dar Pues todas las armas Como veis ahí A ver Pim pam Y como veis Este arma pues es del campaña Así que pues no la hemos dado ¿No? Así que bastante chulo Luego también El tema del world Que es pues Dar la lluvia Eh... Por ejemplo Ahora nos quitamos la lluvia Eh... Podemos ir a teleport Y a diferentes sitios Por ejemplo Forza and Kudo Como veis Pues es bastante rápido Aunque esto ya depende De vuestro ordenador ¿Vale? Eh... Como veis Pues mola bastante Aunque esto está un poquillo mal Te lleva al sitio que quiere ¿No? O sea Esto te lleva al sitio Pues que le da la gana Básicamente Y bueno eso Pues está Está guay ¿No? A mi me mola bastante Eh... Bueno Esto que vemos aquí Falla Por una sencilla razón ¿Vale? Por ejemplo Si le damos al Maze Bank Eh... Nos va a llevar al Monte Chiliad Si le damos al Paleto Buy Beach Nos va a llevar al Maze Bank Esto es un error Que han hecho De programación En el tema del case ¿Vale? Se han equivocado unos números Y es muy sencillo De arreglar Así que supongo que lo arreglarán ¿No? Si cuando se den cuenta Pero bueno eso Mola bastante ¿No? Que vayan sacando estas cosillas Gratis Y eso Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como ya sabéis Tendréis la descarga En la descripción Como siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Camilo Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas